El león se come muy bien. El león se come muy bien todo. No, es que yo desde niño quería ser taquero. El segundo año de primaria me dijo al profesor, ¿qué vas a hacer Juan Manuel? Dije, voy a ser taquero. Si piensas en comida típica leonesa, le vas a poner limón. Si vamos a unas guacamayas, a huevo que le vamos a poner limón. Si vamos a unas bombas, no se lo pones tú, pero el que las prepare le pone un chingo de limón y hasta vinagre. Nos gusta jugar mucho con diferentes sabores y diferentes texturas. Intentamos hacer productos interesantes con sabores diferentes. Hay presencia española, italiana, libanesa. Después de Buenos Aires, Argentina, León Guanajuato es la mayor exposición de cocina gaucha en el mundo, derivado del fútbol. Los dos argentinos vienen aquí a México, a León específicamente. Y cada domingo había un pretexto para hacer un asado. Para los leoneses fue aprender lo que era la comida japonesa. Era conocer presentaciones nuevas de platillos, era conocer preparaciones nuevas de alimentos. Y se me ocurrió poner un restaurante. Desde aquí me quedo quedado, es una ciudad que me gusta. En septiembre, octubre del 85, se lo puse a él. Y le dije, papá, mira, un taco de queso. Yo les decía que se portaban bien, porque el negocio estaba bendecido de Dios. Entonces yo les decía, portarse bien, porque bien la gente comemos. Y si no tratan bien a la gente, pues... Estamos perdidos. Jejeje. 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 ẻo Choo.